¡Agua, agua! ¡El agua, el agua! ¡El agua, el agua! ¡El agua! En horas de la mañana de este viernes, las llamas acabaron con la vivienda y la tranquilidad de una familia barranqueña de escasos recursos en un sector de la Comuna 5. Entre el desespero, la angustia y la tristeza, la mujer quien se encontraba dentro de su casa fue solidarizada a tiempo por uno de sus vecinos. La verdad yo me encontraba laburando y pues me llamó una vecina a comentarme que la casa se había incendiado, de que mi señora estaba dentro y pues salí corriendo a ver qué era lo que ha pasado y pues me encuentro que con mi casa ya estaba en el suelo, todo en llamas, todo lo perdimos. Por fortuna este hecho no deja víctimas que lamentar, sin embargo la tristeza invade a este hogar barranqueño al haber perdido todo. El esposo de la mujer, la cual fue socorrada a tiempo entre las llamas, no se encontraba en su casa. Este hombre laboraba en busca del sustento diario. Es muy doloroso porque a mí me toca trabajar, como se da cuenta, en construcción o lo que salga, para poder llevar el sustento a mi casa. Pero lo más importante es que mi mujer está bien y pues, que gracias a Dios los materiales se pueden recuperar, pero la vida de ella no. Ella se encontraba sola, mi hijo se encontraba con la abuela y las tijas, gracias a Dios, él tiene que estudiar, pues entonces, como le queda un poco cerca, estaba con ellas. Y pues nada, pues perdimos todo, pero espero y la gente barranca y los que me están viendo, me están escuchando, le pongan la mano al corazón y pongan su granito de arena, con lo mucho o poco que puedan colaborarnos. Con lágrimas, voz quebrantada, al perder su vivienda y la esperanza de un hogar para disfrutar, esta familia busca la solidaridad de aquellas personas que con la mano en el corazón puedan aportar lo que para ellos sería de gran ayuda y la esperanza de un nuevo comienzo.